Santiago, bienvenido al club. ¿Cómo te has sentido estos primeros días con los compañeros? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me pude integrar bien. Ya conocía a muchos de los chiquilines que habíamos jugado en selecciones juveniles y enfrentarlo. Y la verdad que me recibieron de buena forma. Contame, ¿a quiénes conocías, justamente? Conocí a Salvador, a Emiliano Velázquez, después a Miguelito que está en tercera división, después a Matías Velázquez también, conocí a varios. ¿Ya has hablado con el entrenador? Sí, sí, pude hablar un par de minutos, unas palabras ayer ante el entrenamiento y me pidió más o menos lo que pretendía de mí. ¿Qué te pidió? Me pidió que haga lo que sé hacer yo, jugar, y que le agregue la impronta de lo que pide el equipo y que presione arriba. ¿Cómo influyó en tu carrera el pase a la MLS? La verdad de muy buena forma, porque es un fútbol totalmente distinto, otro mundo, primer mundo, entonces te influye de buena forma físicamente y también económicamente. Santiago, para los que no te conocen, ¿qué tipo de delantero sos? Yo doy más segundo punta, me gusta caer en las bandas, juego de segundo punta. Matías, bienvenido a Danubio, ¿cómo te recibe el plantel? Bueno, muchas gracias, muy bien, la verdad que es un grupo muy bueno, me recibieron muy bien, muy buena onda de parte, bueno, de los chicos, del cuerpo técnico, así que muy contento. ¿Qué significa venir a Danubio para tu carrera? Es muy importante, fue un salto muy bueno, creo que, bueno, ni hablar de lo que es el club, lo que significa, y después tiene desafíos muy lindos, así que creo que es una oportunidad muy buena. Contale a los que no te conocen, ¿qué tipo de delantero sos? No, por ahí, bueno, ya me van a ir viendo, es difícil hablar de uno, pero, nada, me gusta, me gusta jugar asociado, me gusta tratar de llegar al gol, tratar de hacer goles, y, bueno, más o menos me característico por eso. Tuviste una muy buena temporada, la última, ¿no? 17 goles. Sí, 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 por suerte sí, hice, en Camasera, 17 goles, hice dos por la Copa, así que nos faltó ganar la final, pero tuvimos un buen campeonato. ¿Cuáles son los desafíos de Danubio para este semestre? Y, no, bueno, ahora tratar de adaptarme lo mejor posible, tener un buen campeonato, poder hacer goles, poder ayudar al equipo, tanto en el campeonato uruguayo como en las Copas que tenemos que afrontar. ¿Cómo te sentís más cómodo arriba? No, no, últimamente, bueno, estaba jugando de punta, más que nada de área, pero me puedo adaptar a cualquier posición, mientras tanto, sea ahí arriba, no tengo problema, estoy a disposición de lo que necesite el E o el cuerpo técnico, así que no tengo problema.